Música De vuelta en Market, Economía y Negocios Bien señores, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo indicó que espera que la economía dominicana crezca en este 2021 al menos un 7.5% la cual constituye una revisión del alza de dos puntos porcentuales en comparación con el penúltimo estudio realizado por la entidad Estas proyecciones se realizan mediante consenso técnico con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda y sus dependencias en virtud de lo estipulado en el artículo 27 de la ley 498 guía 96 sobre planificación e inversión pública El informe especifica que desde la caída del indicador mensual de actividad económica en abril del 2020 menos 29.8% hasta marzo del 2021 10.6% el crecimiento de la economía ha repuntado 40 puntos porcentuales Bueno, está como elevado, pero ese tema vamos a dejarlo para nuestro invitado que sabe más que nosotros de ese tema Mira, el Ministerio de Educación dio inicio al concurso de oposición docente para la selección de los maestros que ocuparán las vacantes en el Ministerio de Educación en una historia con nuestro compañero Víctor Erasme Roberto Fulcar expresó que con el concurso por oposición quedan atrás los contratos discrecionales que se hacían en el pasado y llamó a los graduandos en la carrera de educación a participar con confianza en la competencia Ese tiempo pasó y la institucionalidad vuelve a ser la norma y por eso estamos recurriendo a este camino del concurso que es un procedimiento democrático, institucional, sumamente ético y sobre todo participativo Durante el anuncio del concurso la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante afirmó que la convocatoria cuenta con el apoyo de la ADP La ADP no puede quedarse sin expresar que saluda este importante momento ha sido una demanda reiterativa del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores en todas sus estructuras demandando la realización del concurso de oposición docente Afinado de evitar contagios por COVID-19 el concurso será realizado de manera simultánea en las 18 regionales iniciando con el nivel primario siguiendo con el nivel inicial y luego con el nivel secundario y los directores de centros educativos Los orientadores serán evaluados junto con los directores y los maestros del nivel secundario De todos los que resulten aprobados en el concurso se irán escogiendo los de más altas calificaciones hasta completar la cantidad de plazas disponibles Luego de llenadas las plazas disponibles los concursantes que superaron la calificación de 70 puntos pasarán al banco de elegibles Los aspirantes deben poseer título de licenciatura en educación certificado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología entre otros requisitos Gracias Víctor Y un tema que yo pensaba que ya había desaparecido de la palestra pública lo va a tratar a continuación Marcial Genao Ella plantea que más de 100 empleados desvinculados al Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio Inafocan reclamaron sus prestaciones laborales luego de nueve meses cancelados de la institución y supuestas trabas para conseguir el dinero acumulado durante 18 años de trabajo Veamos la historia Con una protesta a ritmo de tambores y sartenes los empleados cancelados del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magistrado reclamaron sus prestaciones laborales frente a la institución Más de 110 trabajadores de transportación recepción, conserjería, servicios generales y otros cargos tienen nueve meses en protesta Un promedio de 18 años que tiene la institución fundada la gran mayoría algunos tenían 3 años algunos tenían 4 años otros tenían 15 años otros tenían 12 años o sea, es una cancelación masiva Los manifestantes aseguraron que el director de la institución no ha dado la cara pese a las continuas reclamaciones El director nunca ha dado la cara el director no se ha presentado nunca ha dado la cara no sale él manda personas pero no da la cara Aseguraron que las prestaciones están procesadas pero no se han completado el proceso por la incapacidad de los encargados de contabilidad y recursos humanos Pero que abuso, caramba que violación a los derechos Pero yo pensé que ese es un tema que había desaparecido No, pero son muchísimas No, lo que pasa es que la gente se ha cansado Yo creo que ellos hicieron un plan de no pagar y dejar que la gente se canse Se canse, no es terrible Pero a pesar de la insistencia del nuevo presidente que dijo aquí no se puede cancelar a nadie sin darle sus prestaciones y el que se le deba que se le pague El presidente de la república lo dijo Entonces, ¿cómo es que los funcionarios no acaban sus instrucciones? Ellos definitivamente consideraron un plan de vencer por cansancio La gente se jade de protestar como ha pasado ya en varias instituciones pero yo espero que haya una renovación porque no se puede permitir que el trabajo de gente que ha durado 10, 15, 20 años haya durado lo que haya durado cuando hay una ley que protege Derechos adquiridos El derecho adquirido entonces se vio así de manera infragante Un abuso imperdonable Vamos a la pausa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!